Niños que salen de la escuela y personas de todas las edades se ven diariamente expuestas ante la falta de seguridad en el tramo de la avenida central, donde se construye el megadrenaje y en el que una excavadora de marca Dosan equipada con martillo hidráulico realiza sus labores a 2.5 metros de donde pasa la gente. Los elementos policíacos solo vigilan el tránsito vehicular haciendo caso omiso al tránsito de los paratones, quienes hacen de todo para poder cruzar, hasta caminar junto de la maquinaria pesada de la obra que no tiene barreras que se avalguarde a los ciudadanos. Campeche.com.mx verificó cómo los campechanos, en especial pequeños con diariamente transitar para llegar a sus escuelas, caminan sobre la avenida central a 2 metros de los trabajos, los cuales no cuentan con malla de protección, específicamente en el tramo que se deslavó este lunes por las torrenciales lluvias que se registraron en la ciudad. Campeche.com.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx